Música Ay que la vamos grave Besos besos Que la cabeza no sé Que la cabeza no sé Que la cabeza no sé Que bonitos ojos y bien Ellos me quieren mirar Pero si tu mundo es de verdad Pero si tu mundo no lo vea Música 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 Uhhhhhhhhh Y a Dios quisiera Pues por tus labios quisiera Como por el otro labios son Mi vecino ¡Porto! 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 Ahí se va a salir de los micrófonos. Andá, 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 andá. Ahí se va a salir de los micrófonos. 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 ¡Gracias!